Cosmópolis Cine. Seguramente al igual que yo, te encanta relajarte viendo una increíble película, pero ¿realmente sabes lo que sucede detrás de pantalla? Sí, todos esos detalles íntimos de la producción. Bueno, aquí te tengo algunos detalles bastante curiosos y fascinantes que no son obvios a primera vista, pero en cuanto lo sabes, bueno, ya no vuelves a ver las cintas de la misma manera. Es por esto que en Cosmópolis Cine te presentamos 31 secretos detrás de las cintas más taquilleras que pocos conocen. Parte 1. 31. Titanic. ¿Sabías que la cinta Titanic dura 2 horas 40 minutos? Por cierto, es una de las cintas taquilleras más largas de la historia. Sin embargo, ¿sabías que hay un motivo especial para que tenga esta duración? Sí, resulta que este es el tiempo que realmente se tardó al Titanic al hundirse. Además, se dice que la colisión con el iceberg tuvo una duración de unos 37 segundos. Sí, idéntico a la versión de la película. 30. Salvando al soldado Ryan. Tom Sizemore tuvo grandes problemas con las drogas durante la realización de esta cinta. El director Steven Spielberg, realmente cansado de su actitud, le puso un ultimátum. Le dijo que si quería realmente ser el personaje del soldado Ryan, él tenía que hacerse análisis de sangre todos los días. Y que si de pura casualidad encontraban pruebas de que se había drogado, el director simplemente lo despediría sin ningún problema, ya que tenía planeado grabar todas las escenas con otro actor para que así la cinta pudiera estar lista según lo planeado. 29. John Wick 2. Keanu Reeves interpreta a John Wick, un hombre sumamente duro, capaz de hacer cualquier cosa, bueno, todo un mercenario. Pero, ¿sabías que el actor realmente realizó casi el 100% de sus escenas? Bueno, para no ser exageradas, realizó el 95% de todas las escenas de acción. El actor entrenó durísimo durante tres meses en las disciplinas de judo, jiu-jitsu brasileño, puntería y conducción a gran velocidad para poder estar listo para el personaje. 28. Entrevista con un vampiro. El proceso de maquillaje de esta cinta fue demasiado largo. Los actores que le dieron vida a los vampiros, como lo fueron Brad Pitt, Tom Cruise y Antonio Banderas, tenían que quedarse boca abajo durante algunos minutos para que la sangre en sus cuerpos se les subiera la cabeza, esto con la única intención de que los vasos sanguíneos de la cara se hincharan y les permitiera que los artistas del maquillaje dibujaran grandes venas. La verdad es que resultó ser toda una tortura para los actores, ya que tenían que repetir este proceso varias veces porque la sangre simplemente se escapaba rápidamente de sus cabezas. 27. El cisne negro. Esta es una de mis cintas favoritas y Natalie Portman vaya que se ganó con méritos ese Oscar. La actriz entrenó para interpretar a una bailarina de ballet y para poder hacerlo como debe de ser, entrenó durante un año para prepararse para el personaje, pero la actriz tuvo que pagar todo este entrenamiento de su propio dinero hasta que la película tuvo inversores. 26. Guardianes de la galaxia. El actor Chris Pratt, quien da vida a Star-Lord, hizo algo un poco extraño, se robó el traje de su personaje. El motivo fue bastante humanitario, ya que lo hizo para poder llevarlo a un hospital donde los niños enfermos soñaban con conocer a su héroe. 25. Armageddon. La película es bastante entretenida, pero poco acertada desde un punto de vista científico. Aún así, fue un éxito en la NASA. La agencia gubernamental decidió integrar esta cinta en su programa de formación de astronautas para que lograran identificar los errores que podían cometerse, y en total estos grandes astronautas han encontrado 170 errores desde el lanzamiento de la cinta. 24. Amelie. Audrey Totoo no sabía cómo hacer que las piedras rebotaran al lanzarlas del lago, por lo que la actriz necesitó que se aplicaran efectos especiales para hacer creer al público que el personaje era todo una experta. 23. Jurassic Park. ¿Sabías que los sonidos producidos por los velociraptors en esta cinta para lograr comunicarse son los que emiten las tortugas cuando copulan? 22. Wonder Woman. La actriz Gal Gadot estaba embarazada de cinco meses cuando filmó la cinta Wonder Woman, bueno, incluidas las escenas de acción. El equipo técnico creó un traje especial con sensores a su alrededor, los cuales permitieron que al momento de la postproducción escondieran su vientre redondeado. 21. Dallas Buyers Club. El presupuesto de esta cinta fue tan bajo que los costos de maquillaje fueron tan solo de 250 dólares. Los artistas hicieron lo que pudieron con este corto presupuesto, pero aún así la cinta ganó el Oscar a Mejor Maquillaje y Peinado. 20. 2001. Odisea en el espacio. Stanley Kubrick, al terminar la cinta, destruyó todos los accesorios e incluso el set completo, ya que no quería que su material fuera reutilizado en otras películas de ciencia ficción. 19. El Señor de los Anillos. La Comunidad del Anillo. El reparto del Señor de los Anillos a menudo necesitaba desplazarse en helicóptero para poder llegar a las localidades en las montañas para poder filmar. Bueno, casi todos, menos Sean Bean, quien estaba aterrorizado de subir a un helicóptero. Debido a esto, se tomaba casi dos horas diarias todas las mañanas para llegar a la cima de la montaña ya vestido de Boromir. 18. Terminator. A veces sucede que a algún actor se le olvida quitarse su traje después de filmar las cintas. Y este fue precisamente el caso de Arnold Schwarzenegger, quien se dio cuenta demasiado tarde que todavía estaba disfrazado de Terminator cuando se encontraba ya en un restaurante. La verdad es que la camarera se ha de haber llevado un sustísimo enorme, ya que al actor le faltaba un ojo, tenía la mandíbula deshecha y la carne quemada. 17. Django desencadenado. Durante una escena de esta increíble película, Leonardo DiCaprio debía demostrarse bastante molesto en una escena, así que el actor, quien quiso dar lo mejor de sí, dio un golpe sobre la mesa, sin darse cuenta que había un pequeño vaso de cristal justo en ese lugar. 18. Accidentalmente lo golpeó y se cortó la mano. Obviamente que de inmediato empezó a sangrar, pero él, sumamente profesional, decidió ignorar su herida y seguir actuando. Quentin Tarantino quedó tan impresionado con esta decisión que simplemente mantuvo la escena y la edición final. Después de grabar dicha escena, Leonardo DiCaprio recibió una gran ovación por su increíble actuación. ¿Qué te parecieron todos estos increíbles secretos? La verdad es que todavía faltan muchísimos por contar. Aquí solamente te presentamos del 31 al 17, pero si estos te parecieron impactantes, del 16 al 1 te dejarán sin saber qué decir. ¿Y a ti cuál fue el que más te sorprendió? Me encantaría lo anotaras en la caja de comentarios. Y recuerda, yo soy Maffer y nos vemos en el próximo video. Si no es que antes, nos vamos al cine.